La fuerte presencia de unidades especializadas de la policía alertó sobre el posible traslado del expresidente Francisco Flores a este hospital privado de la colonia Escalón. Horas más tarde, se conoció que la defensa del exmandatario llegaría hasta el tribunal quinto de sentencia para formalizar la petición de su permanencia en dicho nosocomio. Es decir, que se confirmó que se trataba de Flores, quien estaba siendo custodiado. Mientras está a disposición de los elementos policiales, ellos perfectamente en una emergencia pueden disponer por cuestión de humanidad y por salud, pueden llevarlo, trasladarlo a cualquier centro asistencial. Ahora, siguiendo con la idea, obviamente el tribunal tiene que hacer la gestión también, y así hizo la gestión, para que el tribunal autorice, en caso de ser necesario, una eventual hospitalización. Según el abogado de Francisco Flores, un posible sangramiento interno del tubo digestivo es lo que está siendo tratado por los médicos. Además, aclaró que se ha pedido que Medicina Legal verifique la condición médica del expresidente. Durante esta evaluación que se le hizo, se determinó que existía la posibilidad de que tuviese un sangramiento del tubo digestivo alto. Entonces, que era necesaria la práctica de diversos análisis adicionales. Entonces, bajo ese caso de emergencia, se hizo el traslado al hospital. Ahora, adicional a eso, también se ha hecho la gestión ante el tribunal como respetuoso de los procedimientos para que se haga efectivo y se determine. Pero la decisión de la Cámara Primero de lo Penal de mandar a Flores a su casa sigue siendo duramente criticada por legisladores de la bancada oficialista, quienes la califican como una burla para el país y exigen iniciar una pronta investigación al respecto. Pedimos que se emita un recomendable a la Corte Suprema de Justicia para que investigue y sancione las fallas, ya que con este proceso, como en otros, la población demanda pronta y cumplida justicia. Según se dijo, los 18 días que el expresidente se mantuvo en la Bartolina de la División Antinarcóticos de la Policía complicaron aún más su salud, por lo que tendría que permanecer en tratamiento de manera indefinida. Además, el abogado del exmandatario salvadoreño ha pedido permiso al Tribunal Quinto de Sentencia para que, de ser necesario, el expresidente Francisco Flores pueda permanecer internado en el hospital. Cristóbal Ayala, Meganoticias 19.